Hola amigos, como están? Les habla su amigo Isaac Agundes Y en este video lo que voy a tratar de explicar es El proceso de la grabación de video y de audio Mucha gente me ha preguntado Cuáles micrófonos usas Cuál interfase usas Cuál programa usas Y bueno, de esto es lo que vamos a hablar hoy Primeramente, interfase que uso Todo el mundo la conoce Focusrite Scarlett 2i2 Y pues los micrófonos que uso El primero es el Shure VGA 98H Que es muy conocido entre saxofonistas, trompetistas Todos los que tocan de viento, verdad? Y también este micrófono que estoy usando ahora Este, para hacer esta grabación Que es el AKG414 O el AKG414 Buenísimo, la verdad No solamente para instrumentos de viento Sino también para cualquier instrumento acústico Y para, también para los cantantes Y bueno, pues Obviamente El programa que uso Es el Logic Pro X Es uno de los mejores Me encanta Logic Pro porque tiene Muchos efectos ya implementados Tiene también una mezcla para saxofón Cualquier tipo de saxofón Que yo quiera usar alto, tenor Soprano Y pues en este caso Vamos a usar el tenor Ya que vamos a estar analizando un video Que yo grabé hace como 3 meses Estamos en enero del 2023 Esto fue en noviembre Y vamos a hablar del tema Si te vas de Luis Miguel Es un sax solo Cortito Como de 30 segundos Y vamos a ver el procedimiento Muchos saxofonistas Normalmente graban primero el audio Y luego hacen playback A mi me han tachado de que yo hago playback Pero personalmente Estoy muy en contra del playback Yo soy el tipo de persona que cree Que se tiene que grabar todo Así en ese momento Audio y video Porque para mi es muy importante Que se vea muy natural el video Que se vea así exactamente Porque no se como que Pierde como se dice No credibilidad Pero si como que Se tiene que ver natural el video Se tiene que ver como que si Fue grabado en ese momento Normalmente si tengo todo mi equipo listo De audio Los micrófonos listos Y también el video Y una vez que se graba eso Entonces hacemos otro tipo de procedimiento Así que Espero que les guste esto Vamos a ver primero el video Así crudo Es más desde el audio de la cámara Y luego vamos a analizar también El audio Desde Logic Como salió Y el proceso final Que sería agregarle A todos los efectos Mezclarlo bien Y luego Sincronizar Todo el video Y el audio En iMovie Espero que les guste Como salió en cuentos esa sonrisa al final significa pues que todo salió como uno quería y bueno pues así lo hacemos, ese es el primer paso luego lo que hacemos es pasamos a la siguiente sección donde vamos a Logic, vemos el audio como quedó grabado y de ahí me gusta primeramente escucharlo que todo haya salido bien pero ya con el gesto de la cara te das cuenta, no, si salió bien vamos y pasamos a la sección de de la mezcla, de como mezclar bien el saxofón y pues primeramente ya hay un, como se dice ya Logic ya tiene una ya tiene configurado ya la mezcla del alto sax y también ya tiene ciertos efectos me gusta usar un limiter ya que le da un poquito más de fuerza también más presencia al saxofón compresor y luego también me gusta también me gusta usar efectos, ahora yo uso el efecto vocal de ambiente vocal así se llama vocal ambience y a lo mejor te vas a preguntar bueno pues no sería mejor usar un efecto para saxofón si lo usé y a mi gusto no fue el mejor me gustó mucho el vocal ambience porque como mi maestro Eric Marienthal me decía varias veces que cuando estés soleando esto debe de sentirse como si estuvieras cantando, como si tú eres el cantante principal y así lo tomé así que como esta sección fue mi solo dije bueno pues vamos a vamos a agregarle vamos a agregarle más efecto así como si fuera cantante y efectivamente me gustó más y así es como suena y así es como si fuera como se darán cuenta tiene un sonido con mucha presencia se siente como que estuviese así cantando un solo bastante lírico y bueno a mi me gustó bastante como sonó y bueno pues ya después de hacer esto obviamente pues hacemos como se dice bounce la mezcla lo mezclamos bien y así de esta forma con la pista que usé junto con el saxofón y de esa forma lo pasamos a otro programa que se llama iMovie todo el mundo lo conoce también y en iMovie pues tratamos de sincronizar bien el audio que se escuchó así crudo con el audio del video y con este nuevo audio que ya está mezclado que ya quedó bien entonces lo mezclamos bien y así de esa forma pues ya le damos ya le damos como si dice el resultado final a este video y así es como suena ya todo mezclado y así es como suena 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 Bueno pues es todo por hoy Espero que les haya gustado Si ustedes tienen una mejor sugerencia Yo no soy un experto navio Que quede bien claro esto Yo he aprendido durante la pandemia Le he tratado de buscar Me tuve que educar en ese sentido Así que Pero si tienen mejores consejos Ahí en los comentarios de abajo Por favor No se les olvide suscribirse Les doy muchas gracias por seguir Este canal Y espero que sigamos Compartiendo un poco de música Y cualquier consejo Es bien recibido Les mando un fuerte abrazo Soy Isaac Agundes Se les quiere